Bueno, sí, la charla se llama definiendo límites, pero antes de empezar me voy a presentar levemente. Soy Francisco Díaz, trabajo como desarrollador iOS en Airbnb y es en mi página web. Las slides de la charla ya están en mi página web, así que si alguien quiere meterse y bajarla, la puede ver ahí del tiro. Pero la charla en verdad parte con una pequeña historia que hace un año atrás, cuando estaba todavía en Axiomson, fuimos una hackathon en Vancouver que se llamaba VanHacks. En la hackathon, en la hackathon eramos cinco desarrolladores, tres desarrolladores iOS, un desarrollador backend y un desarrollador frontend. Eran 28 horas y teníamos que generar un proyecto para una ONG de British Columbia, de Vancouver, y nosotros elegimos una ONG que se llama Ending Balance Association. El producto que queríamos crear, este es el mejor OML que he creado en mi vida. El producto que queríamos crear era simplemente una aplicación donde tú pudieras reportar algún problema, por ejemplo, si es que vas en la calle y ve algo sospechoso o te sientes inseguro, podrías reportar este problema y esto finalmente lo que hace es que crea un reporte y lo manda a las autoridades o lo manda a tu amigo, dependiendo de lo que quieras tener configurado. Entonces los features que queríamos implementar eran tres. Queríamos crear una aplicación iOS con un botón de pánico, queríamos crear un TodayWidget para que sea más sencillo llegar y reportar y queríamos hacer una funcionalidad que llamamos Knock, que lo voy a comentar en un ratito. Pero bueno, el botón de pánico sería un poco así. Una aplicación que tú entras y tiene solamente un botón, lo presionas y genera un reporte. El TodayWidget es muy parecido también, solamente que es más fácil acceder a él, lo presionas y también genera un reporte. Y después teníamos una funcionalidad que si golpeabas tres veces el teléfono, aun cuando estuviera en tu bolsillo, también tenías que generar un reporte que no tenía interfaz de usuario. Entonces partimos diciendo cómo dividimos el trabajo. Entonces nuestra idea inicial fue, quizás lo podemos dividir por feature, somos tres desarrolladores de iOS. Entonces un desarrollador puede hacer la pantalla inicial con el botón de pánico en iOS, otro desarrollador se puede encargar del TodayWidget y el tercer desarrollador se encarga del feature que es el Knock. Entonces tenemos estos tres componentes que están ahí arriba y después nos dimos cuenta que, súper rápido, que en verdad todos los componentes al final como que reutilizan la misma lógica en el fondo. Entonces en vez de decir, ok, cada uno de nosotros implemente esta vertical o esta horizontal en este caso, podemos separarlo por diferentes capas. Entonces tenemos una capa de presentación, que es cómo se muestra la información al usuario. Tenemos una capa de business logic, que finalmente vas a ver cómo crear un reporte dentro de las otras cosas. Y tenemos otra capa que simplemente se va a conectar con la API. Que va a estar trabajando un desarrollador backend en él. Y nosotros tenemos que hacer la conexión. Entonces en vez de hacer una persona por feature, cambiamos y decimos una persona por este tipo de capa con el que estuvimos trabajando. Nos dimos cuenta de otro problema. De que si empieza a desarrollar, digamos que yo voy a empezar a desarrollar la capa de presentación. El problema es que no tengo la capa de reporte, no tengo la capa de conexión con la API. Entonces cómo lo puedo hacer para empezar a desarrollar. Tenemos la dependencia de que la capa de presentación depende de la capa de creación del reporte o business logic. Y la capa de creación del reporte depende a su vez de la conexión con la API. Entonces cómo podemos empezar a trabajar en vez de decir que el desarrollador que está trabajando en la capa API empiece y esperemos que termine y después vamos subiendo. Al final nos va a tomar más tiempo porque va a tener dos desarrolladores que nos van a estar moviendo. Y esto va también relacionado con la charla de Clean Architecture que fue la primera. Entonces podemos utilizar un principio que se llama Dependency Inversion. Que simplemente lo que hace es que en vez de que la capa de presentación dependa directamente de la capa de creación del reporte o de business logic, generamos un contrato intermedio. Entonces decimos que esto va a ser con lo que conformamos y yo solamente voy a depender de eso en vez de depender de lo que es real. ¿Cómo se ve esto en código? Algo más o menos así. Entonces va a tener un protocolo que es la interfaz que había dicho que estaba ahí entre medio. Por ejemplo para el lado de la izquierda. Entonces tiene un protocolo que va a ser el report creator que lo único que hace es que tiene una función que tiene un reporte o puede fallar. Obviamente aquí por simplicidad estoy poniéndolo como si fuera asíncrono pero puede hacer lo mismo con funciones asíncronas o como quieras. Entonces después ya que tenemos este protocolo la persona que esté trabajando en la capa de presentación puede implementar dos funcionalidades, dos instancias de un report creator que finalmente para poder testear su código. Entonces puede crear una que sea un success report creator que lo único que va a hacer que siempre te haga tirar una información que es de mentira que un reporte con la ID o con lo que necesitemos. Da lo mismo porque lo que a él le interesa no es que la funcionalidad esté funcionando sino que esta función te devuelva algo. Y después puedes tirar uno con error que finalmente te va a hacer lo mismo pero con un error entonces él puede llegar a hacer correr la aplicación y mostrar un poco cómo funciona y cómo funciona el caso del error. Entonces puede tener el view controller y como estaba diciendo el view controller no depende directamente de la clase concreta sino que depende de un protocolo. Entonces se inicializa con este protocolo con dependency injection y con este protocolo lo retiene y después cuando el usuario hace algo con el botón entonces vamos a hacer que llame a este protocolo y que genere algo. Pero en este caso como estábamos diciendo no hay nada implementado todavía. No existe nada. Entonces el usuario puede querer por ejemplo por mientras, mientras todavía no termina la implementación del resto, puede hacer que se inicialice con un success report o con un error report o con lo que sea. Y aquí ya el usuario que está implementando la capa de presentación puede llegar y probar diferentes cosas y probar cómo se ve cuando el reporte funciona y cuando el reporte no funciona. Pero llegamos a un punto donde dijimos bueno pero qué pasa si es que el usuario va caminando por la calle y no tiene internet. Entonces dijimos bueno quizás deberíamos implementar otra funcionalidad pero esa funcionalidad no le interesa a la capa de presentación. Entonces la capa de presentación no va a implementar nada diferente. Va a mantenerse igual. Porque lo que es diferente ahora es que decimos por ejemplo, si es que tenemos algo que cuando el usuario no tiene conexión a internet entonces lo que vamos a hacer es que vamos a mandar un SMS en vez de mandar una llamada a la API. Cosa de que el usuario pueda seguir comunicándose con nuestro backend. Pero entonces nos damos cuenta que también hay otra dependencia dentro de nuestra forma de crear el reporte. Y esta es la conectividad. Entonces tenemos tres dependencias. Tenemos la dependencia de la API, tenemos la dependencia de SMS y tenemos la dependencia de si es que existe o no existe conectividad. Pero como dijimos no queremos depender realmente de estas cosas porque no queremos esperar que la capa de API que el desarrollador que está trabajando en el backend termine todo antes de empezar a implementar nuestro data source que tiene la lógica del negocio. Ni tampoco queremos implementar lo mismo para el SMS ni tampoco queremos interactuar realmente con una capa de conectividad que es relativamente lenta y es difícil decir como ok, cuando tengo internet, cuando no tengo internet. Entonces podemos hacer lo mismo que hicimos antes con Dependency Inversion y simplemente mostrar una abstracción intermedio, cosa de que cada data source no dependa directamente sino que dependa de esta capa de abstracción. ¿Cómo se ve esto? De nuevo, bastante similar a lo que habíamos visto. Podemos tener un protocolo que es API Requestor, que lo único que hace es que crea un reporte y devuelve un JSON porque se está comunicando con una API y entonces no sabe modelo. Solamente devuelve un JSON. Después tenemos un protocolo, por ejemplo, que es SMS Handler, que lo único que hace es que manda un SMS y después retorna el SMS que envió y después podemos tener un protocolo que lo único que hace es que te dice si es que estás conectado o no estás conectado a internet. Pero como dijimos, nada existe en este momento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para darnos cuenta si es que está funcionando o no está funcionando? Porque dijimos que la gente que está trabajando en la capa de presentación va a hacer estas cosas falsas. Entonces, cuando va a hacer estas cosas falsas, sea por conectar y va a poder demostrar algo en la pantalla, ¿cierto? Va a poder mostrar, por ejemplo, que el error está funcionando o que el caso de éxito está funcionando. Entonces, ¿cómo lo hacemos si es que estamos trabajando en la capa del medio, que es la capa de Business Logic, y no queremos esperar para que el usuario que está haciendo la capa de presentación termine para empezar a probar nuestras cosas? Entonces, yo tengo un pequeño demo. A ver si es que esta banda bien. Déjame cambiar acá la presentación. Estamos bien. Entonces, tengo un pequeño demo. Que como habíamos dicho, acá tenemos nuestros protocolos que habíamos implementado. Y acá tenemos nuestra capa que es el Report Data Source. Entonces, el Report Data Source finalmente lo único que hace es que se inicializa con un API Requester, SMS Handler y Connectivity Listener. Pero si nos damos cuenta, todas estas cosas no son clases concretas. Son cosas de mentiras. Son protocolos. Son contratos que hemos dicho que vamos a adherir a. Pero no existen en este momento. Y después podemos tener, por ejemplo, algo como este Create Report. Devolvamos un reporte de mentira por mental. Podemos tener un Create Report, que lo único que hace es que implementa el Report Creator para que esta clase realmente sea un Report Creator para que lo puedan utilizar más arriba. Y lo único que hace es que en este momento genere un Report. Entonces, ¿cómo sabemos si es que lo que estamos implementando está bien o está mal? Entonces, podemos ir, por ejemplo, a los test, a nuestro test target. Y en nuestro test target podemos implementar clases que sean mocks o que sean cosas para simplemente adherir a este protocolo. Entonces, por ejemplo, acá arriba podemos implementar un Internet Connectivity Class. Que lo único que hace es que implementa el Connectivity Class y lo que uno se inicializa, con el valor que se inicializa, lo retiene y va a devolver el valor que se inicializa. Porque si nos recordamos, el Connectivity Listener, lo único que necesita implementar es si es que está conectado o no está conectado. Luego, podemos implementar un API Requester Mock. Y que en el caso que nosotros queremos ahora, por ejemplo, podemos empezar a pensar ¿Cuál es el caso de negocio que queríamos implementar? El caso de negocio que queríamos implementar es si es que yo estoy conectado a Internet, entonces yo tengo que hacer un request a la API. Si es que yo no estoy conectado a Internet, entonces tengo que hacer un request a la SMS. Entonces, hago dos mocks para ver si es que se llamaron las funciones que estaba esperando. Y después en mis test, lo único que puedo hacer, aparte de setear todo, de borrarlo cuando se acabe, puedo generar dos test relativamente sencillos. Que es un test que dice, por ejemplo, que el data source, cuando está desconectado, tiene que mandar un SMS. Y puedo generar otro test que diga que el data source, cuando está conectado, tiene que mandar un API request. ¿Cómo hago esto? Lo hago porque, como ya mostré, tengo un fake, que es un Internet Connectivity, que lo único que hace es que te fuerza a decir si está conectado o no está conectado. Entonces, ya tengo una forma de decir que el usuario va a estar o no va a estar conectado, aun cuando no estoy probando nada en el mundo real, no estoy interactuando con ninguna llamada a ningún lado. Y lo mismo para un connectivity cuando está conectado. No interactúo con nadie, pero solamente digo que está conectado. Después creo mi sistema en el que voy a testear. Interactúo con el sistema con el que voy a testear. Y después tengo que ver si es que se llamó la llamada SMS. Entonces, si se llamó, entonces este test va a funcionar. Y después, para cuando estoy conectado, lo mismo. Tengo que interactuar con mi sistema. Y después me fijo si es que cuando estoy conectado, pasa que el Create Report está llamado. Entonces, estoy interactuando con el API Request. Si es que esto lo corremos en este momento, va a fallar porque borré recién toda la implementación. Y si Xcode me quiere y anda rápido. ¿No? Xcode no quiere nadie. Eso es muy cierto. Pero bueno, ahí está. Y como dijimos, fallan los dos. Porque ninguna de las dos está haciendo llamados. Entonces, yo puedo ir acá y decir, bueno. ¿Cuál era el caso? El caso era que ConnectivityListener. Si es que estoy conectado, hago algo. Si no estoy conectado, hago otra cosa. ¿Cierto? Y retornemos el report ahí. Entonces, digamos que si estoy conectado, tengo que mandar un JSON. ¿Cierto? Que era con el API Request. Y creo el JSON. Y después yo tengo una clase que creé antes. Que se llama Report Parser. Que lo único que hace es que convierte desde un JSON en este caso a un Parcer. Perdón, a un Report. ¿Cierto? Entonces, si corro los test de nuevo. Acá se volvió a hacer Try. Entonces, si corro los test de nuevo. Debería funcionarme uno. Si es que ando bien. Y me funciona uno. Por ejemplo, este me dice que está fallando. Porque todavía no lo he implementado. Pero el segundo me dice que ya está funcionando. Entonces, quiere decir que cuando yo no tengo internet. Y trato de crear un reporte. Estoy tratando de mandar una llamada API. Y el mismo caso para el otro. Entonces, sería un SMS. Que trato de hacer con SMS Sender. Handler. Mando un SMS. Y lo mismo. Y desde SMS. Y ahora me debería funcionar los dos. Así que todo es bonito. Y me funcionan los dos. Esto obviamente es un ejemplo bastante. Trivial dentro de todo. Pero lo importante de ahí. Es que todas estas cosas que yo estoy implementando. No existen en el mundo. No están en ningún lado. No he trabajado con nadie. No hay ningún view controller. Ni siquiera tengo una vista mostrándola. Pero aún así. Cuando estoy completamente desacoplado. De la API. Que es un detalle. O de la UI. Que es otro detalle. Aún así puedo seguir implementando mi código. Y esto lo puedo hacer por ejemplo. También para ver si es que. Después de que la respuesta API. Vuelve para. Vuelve. Estoy parciendo correctamente mi JSON. Puedo implementarlo para cualquier otro tipo de cosas. Que se me ocurra en el camino entre medio. Para validar la lógica de negocio que estoy teniendo. Entonces para resumir un poco. Que nos sirve tener este sistema. Tener esta idea de desarrollar de esta forma. Nos sirve que. Puedo tener desarrolladores totalmente independientes. Uno trabajando en la UI. Otro trabajando en el backend. Y otro trabajando en la lógica de negocio. Y aún así. Cuando ninguno de ellos. Ninguno de ellos va a trabajar independiente. Aún así van a seguir avanzando por sus propios lados. Y aún después. Cuando se unan. Como ya tenemos este contrato inicialmente. Con el que aceptamos. Los conflictos van a ser mínimos. A menos que el contrato mismo cambie. Y cuando el contrato mismo cambie. Obviamente deberíamos conversar con la gente. Con la que se afecta el contrato. Y lo otro es que obviamente. Puedo trabajar en esta parte intermedia. Sin tener que esperar. Que se desarrolle una UI para testear. O sin tener que esperar. Que la API esté desarrollada completamente. Para poder empezar a testear. Eso. Muchas gracias. ¿Preguntas? Segura. Dime. Ahí mostrarte un ejemplo. En una aplicación bien pequeña. No sé si ya tuviste el ejercicio. De hacer una aplicación. Con mucho más elementos. Porque al parecer. La conclusión igual fue compleja. Aún la aplicación será bien pequeña. ¿Será que es tan fácil llegar a esa solución. En una aplicación que demanda más elementos? Sí. Bueno voy a repetir la pregunta para el micrófono. El ejemplo que puse. Era que era una aplicación bastante pequeña. Entonces tu pregunta es como. Si en verdad esto escala para una aplicación un poco más grande. Con más clase y más cosas. ¿Cierto? Yo diría que sí. En general trato de trabajar de esta forma. Y en verdad siento que lo que. Una de las cosas buenas de tener esta forma de pensar. Y esta forma de desarrollar. Es que no importa el tamaño de la aplicación. Porque finalmente como yo mostré aquí. La aplicación tiene como diferentes capas. ¿Cierto? Pero a pesar de que tiene diferentes capas. A mí no me interesan las otras capas. Lo único que me interesa es como el razonamiento. En ese pedazo en el que yo estoy trabajando. Entonces a pesar de que tenga que interactuar con 1500 cosas. Siempre voy a tener que volver a pensar como. Ok. Esto es más chiquitito. Y en esta pequeña cosa que interactuó con las dependencias que tengo clara. Entonces ahí voy a tener que pensar. Y no pensar como en toda la aplicación gigante. Entonces en mi experiencia es independiente del tamaño de la aplicación. Es más dependiente de mantener las dependencias aisladas correctamente. Porque obviamente si tienes 10 dependencias para una clase. Yo diría que ya es un problema. Y acá claro. Puse 3 dependencias. Pero probablemente si hubiera sido un código real. Quizás esas 3 dependencias vivirían en otro lado. O sea. Todo eso se resume a definir bien las capas. Porque funcionaría y no funcionan. En donde no da para. Sacar ese elemento. Si vemos solo por las funcionalidades. ¿Cómo no entendí la segunda parte? Disculpa. Que la base cuando abstraes esos elementos. Que se comparte ese protocolo. O ese acuerdo. Funciona solo a nivel de capa y no de funcionalidad. O si daría pasa lo mismo. Separando las funcionalidades. ¿A qué te refieres con separar las funcionalidades? No me quedo muy claro. Ahí tú mostraste el ejemplo. Identificando super bien las capas. Y eso no solo se puede aplicar con ese pensamiento. O esa filosofía de separar por capas. O sea. En funcionalidad ya hay en tipo conflicto. Sí, sí te entiendo un poco. Yo digo que más allá de separar como por capas. Como por decir cualquier capa. Es más que nada separar como por concerns. Responsabilidades. Como de responsabilidades. Entonces tengo la primera capa más arriba. Que tiene una responsabilidad clara. Que es presentar información en la pantalla. Después tiene una capa intermedia. Que tiene otra responsabilidad. Y después tendría otra capa que tiene otra responsabilidad más abajo. Entonces más allá de separar. No por funcionalidades. Es separar como por cuál es la responsabilidad. De cada uno de estos pequeños cosas. Que tiene. Entonces. Y así es más fácil también. Decir. Ok. ¿Cuáles son las dependencias que yo tengo que tener? Y cuál es el output de lo que yo tengo que tener también. ¿Cuáles son las dependencias que yo tengo que tener? Desarrollé completamente una pantalla con servicio IP. Sin backend. Sin todo. Y me pasaron backend dos horas antes de release. Yo revisé y todo funcionó bien. Si cambiar con manera de consumir algo real. A consumir algo fake. Eso cambia todo. Sí. De acuerdo. Yo tengo una pregunta más. La implementación es. ¿Podrían devolverte un poco a dónde están los protocolos? Del SMS render y el API. ¿Eso? Creo que lo que tiene que inscribir el report en común. Creo que no se está más abajo. Porque tenía. No sé. Tenían dos protocolos. Que tenían como un método en común. Sí. Acá hay un protocolo que es. Este. Y después. Claro. Y después tenemos como el otro protocolo que es. Este. El primero. Ok. Create report. Hace el reporte. Y devuelve un JSON. Y. El CNMSS. También envía un reporte. Y devuelve un SMS. ¿Así es la cosa? O sea. Eso en verdad es. Más que nada un ejemplo. Pero sí. O sea. La idea. La idea es que. Podamos construir. Desde el SMS que creamos. Del SMS que enviamos. Podamos construir un reporte. A partir de esa información. Entonces por eso cuando. Lo mostraba después en el código. Cuando lo mostraba después en el código. Estoy mostrando algo. Acá por ejemplo. Claro. Acá. ¿Cierto? Entonces. Es como un poco ejemplo en verdad. Que es como. Claro. Tienes. Dos partes de cómo construir un reporte. Que es este. Que es con un reporte en base al JSON. Y después tendrías como construir un reporte en base al SMS. Entonces la idea. Como abstractamente. Es que claro. A partir del SMS que tú envías. Sería posible. Reconstruir este reporte que nosotros estamos creando. Y aquí. Api Secwester. Con Repos. Con Repos. Creators. Hacen lo mismo. Uno entiende del otro. Ah. Api Secwester. Api Secwester. Sí. Esto quizás. Podría haber tenido como un mejor nombre. Para que sea como más explícito. Lo que. Lo que está tratando. De demostrar un poco. Es que tienes como. Dos capas. Una capa. En la capa de. Como lógica de negocio. Que sería esto que estamos mostrando acá. Que finalmente lo único que hace. Es que devuelve un reporte. Independiente de cómo lo haga. Pero lo devuelve. Y eso es lo importante de esta parte acá. Y por eso tenemos. Por ejemplo. Este. ¿Cierto? Que lo que hace finalmente es. Crear un reporte. Y devuelve el reporte. Y luego tenemos otra capa. Que sería la capa de. Api Secwester. Que lo que hace finalmente es. Crea un reporte. Pero devuelve un JSON. Porque no tiene la información de negocio. De cómo construir. Un reporte. Desde un JSON. Que lo tendría en este caso él. Pero claro. Esto quizás podría tener mejor como. Como Create. O Put. Request. Quizás. Con alguna información del request. Que sería como quizás. Más abstracto todavía. Que el Create Report. Sin que en verdad. Tenga que saber sobre el reporte. Sí. Ya tengo. Gracias.